uno de mis momentos favoritos del día es venir a las orillas de mis estanques y disfrutar de el aroma de estas flores de nenúfares tropicales y no me quiero ir tan lejos porque este traigo botas pero el estanque está un poco crecido no voy a ir solamente con las floraciones que están en la orilla este bello nenúfar que es el nenúfar ampla que es nativo de estas zonas y es una floración bien alta quiero que vean miren qué alta y como lo ven tiene como unos 40 a 50 centímetros de altura a partir de la superficie del agua acá tenemos otro que es el nenúfar galaxy yo la verdad creí que este no lo había perdido pero no es así miren lo que encontré aquí que creen que es esto oh my god miren wow son huevas de sapo o rana no lo sé pero son huevitas hay por este otro lado aquí cerquita en la orilla tenemos a el nenúfar king of sean se llama y aquí está pequeñito porque lo tengo en maceta pero llega a ser muy grande como las vamos a dar la siguiente foto ese es un clásico me encanta es uno de los nenúfares igual miren sobresale es uno de los nenúfares que todo el tiempo tiene flor y que se puede hacer mini nenúfar como tipo bonsai que es el nenúfar dubellana 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 y por este lado que todavía está abriendo este nenúfar que se llama ahorita no me acuerdo pero se los pongo pero miren qué belleza aquí le estamos dando una ayudadita lo que pasa es que es un día nublado entonces en días nublados los nenúfares tropicales demoran en abrir porque están esperando la puesta de sol pero aquí ya le ayudamos este nenúfar también es muy bonito porque tiene muchos petaloides y aparte déjenme mostrarles lo más hermoso de esto es las hojas leopardo y eso ha sido todo por ya saben aquí en jardín laguna adiós